Bueno gente, sale Daniel Kornel a defender a Ahamain Sterling Como todos recordamos después del UFC 288 Que por cierto en la pelea estelar fue precisamente Henry Cejudo contra Sterling Que la termina ganando Sterling, o sea termina defendiendo con éxito Ese cinturón de las 135 libras Si todos recordamos lo que pasa ya al final Cuando termina la pelea que el público empieza a abuchar a Ahamain Sterling Porque como siempre gana las peleas de una forma bastante apretada Y no solamente que bastante apretada sino que él mismo no da o no parece dar el 100% No parece dar un poco más allá de lo que tú deberías dar para convertirte en campeón O para mantenerte como campeón Desde que él está en el reinado y ya hice un vídeo hablando sobre esto Desde que él está en el reinado como campeón de las 135 libras Desde que tiene ese cinturón pues no ha hecho nada espectacular Las peleas que ha ganado han sido peleas o bien cerradas o contra peleadores que están lesionados O directamente de la forma en que consiguió ganar ese cinturón en primera instancia Que fue precisamente contra Pierre Young Y fue a base de un rodillazo ilegal Aprovechándose de un hueco que hay dentro de la UFC, dentro de esta promotora Que es precisamente el que cuando tú estás en 3 o 4 puntos de apoyo en el suelo Pues no te pueden golpear prácticamente, no te pueden hacer prácticamente ningún tipo de daño Y precisamente Sterling con una actuación bastante buena desde mi punto de vista Que por un lado sí fue un poco de actuación, por otro lado sí después subimos que estaba lesionado Etcétera, que se había lesionado una parte del cuello A partir de ese rodillazo, por supuesto fue un rodillazo bastante fuerte por parte de Pierre Young Pero en otras promotoras, en otras compañías de pelea Pues este tipo de acciones es permitida Y dentro de la UFC al no ser permitida Pues hay peleadores que utilizan esos huecos para aprovecharse Y ganar incluso ciertas peleas por descalificación del contrincante Y precisamente esto fue lo que pasó con Ahamán Sterling cuando se corona por primera vez Entonces sale Daniel Conier a dar una serie de declaraciones En las cuales él dijo que Ahamán es un tipo O sea, un campeón que se merece estar donde está Que merece el respeto de todos Y aquí tengo que parar un poco Y no estoy precisamente de acuerdo con las palabras de DC Si bien es un campeón Si bien está mostrando que tiene cierto dominio sobre la división Entre muchísimas comillas Porque como les dije se ha enfrentado con Don Pierre Young Que la primera pelea fue descalificado En la segunda fue una pelea sumamente apretada Luego pelea contra un T.Y.L.D.Rajau que estaba lesionado Que en el primer lance se lesionó un hombro Y ahora contra Henry Cejudo Fue una pelea sumamente cerrada Que muchísimas personas Aunque la mayoría de las personas Tienen opiniones divididas actualmente De quien ganó realmente esa pelea Hay muchísimos peleadores incluso que están dentro de las MMA Dentro de la misma compañía de la UFC Que han dicho que precisamente fue un robo esa pelea Desde mi punto de vista no Desde mi punto de vista A Hamain hizo lo que tuvo que hacer para ganar la pelea Pero para los ojos de muchísimos aficionados Para los ojos de muchísimas personas No fue suficiente A Hamain sigue sin hacer absolutamente nada O prácticamente nada Fuera de lo común Extra No da el extra No muestra la madera de campeón A pesar de lo que está diciendo Daniel Cormier En estas declaraciones De que si tiene madera de campeón De que hace lo que tiene que hacer para ganar sus peleas Si hace lo que tiene que hacer para ganar sus peleas Pero es que el problema es que la gente quiere ver Más de un campeón La gente quiere ver Un por ejemplo Israel Adesanya Que termina ganándole al tipo que le ganó tres veces Y lo termina fulminando con un caos La gente quiere ver esto La gente quiere ver Por ejemplo Un Francis Engano Que defiende su cinturón frente a un Seed Game De una manera totalmente diferente A lo que nosotros teníamos pensado en ese momento O como mismo ganó el cinturón frente a Stipe Mjorsi Y así les pudiera decir un montón Tenemos el caso por ejemplo de Leon Edwards La gente quiere ver un campeón así Que a pesar de que Kamaru Guzman era tan dominante Termina dándole un caos fulminante Este es el tipo de cosa que queremos ver dentro de un campeón El mismo Alexander Volkanovski Que ha hecho cosas espectaculares Por lo tanto Estas palabras de DC Por lo menos en esta parte Pues yo no estoy de acuerdo con él De que a Jamein Sterling sea un tipo que tenga Madera de campeón O que sea un campeón al cual haya que respetar El respeto Para bien o para mal Hay que ganárselo Y el tipo no se lo está ganando Simplemente con la forma en que él está peleando Simplemente aprovechando esos huecos Hacer esos cabeceos en el suelo Para evitar que lo golpeen O directamente para buscar Que lo golpeen Y que entonces gane la pelea Por una descalificación Entonces este tipo de juego Con el límite de las reglas Dentro de la UFC Etcétera Es bastante sucio Desde mi punto de vista Está bien Es legal usarlo Pero desde mi punto de vista Para un campeón Se ve bastante mal Se ve como que le falta La valentía del campeón Pudiéramos decir Como que esa picaresca No va dentro de lo que es Ser campeón de la UFC Ser campeón dentro De la mejor promotora Prácticamente del mundo De las peleas de MMA DC continuó diciendo De que los jueces hicieron lo correcto O sea que dieron una puntuación Desde su punto de vista Correcta Dependiendo también un poco O sea comparando un poco también Con su propio punto de vista Que él lo estuvo dando Él dijo Que él vio la pelea De la siguiente forma El primer round Él se lo estuvo dando A Jaman Sterling El segundo round Se lo estuvo dando A Henry Cejudo Tercero y cuarto También se lo dio a Sterling Y el último El quinto asalto Pues se lo da a Henry Cejudo Que desde mi punto de vista Cerró de una manera Bastante buena esa pelea Cerró apretando mucho más Golpeando mucho más Etcétera Se llevó indiscutiblemente Ese quinto asalto Yo estoy un poco en desacuerdo Sobre el primero y el segundo O sea para mí El primero se lo llevó Henry Cejudo Pero está bien Esto es un poco Al criterio personal Mi criterio personal Y el criterio personal Que tiene Daniel Korniel La cosa es que los jueces Dieron la pelea De esta forma Y yo estoy de acuerdo También con los jueces De que la pelea Se la llevó a Jaman Por puntos Pero como les digo No es suficiente Para un campeón No es suficiente Como para ganarse el respeto No solamente De todos los peleadores Dentro de la compañía Sino que también El respeto del público Que es bien importante Dentro de este tipo de negocios Desde mi punto de vista La otra cosa que dijo Daniel Korniel Es que A Jaman Sterling Se está enfrentando A los mejores De la división Y que también está siendo Un campeón Bastante activo Y si Si es un peleador Es un campeón Que es Pudiéramos decir Que bastante activo En un corto periodo de tiempo Ha hecho diferentes peleas O más bien Desde que se recuperó De esa lesión En el cuello A causa de aquel rodillazo Que tuvo contra Pierre Jam Etcétera Pues a partir de ahí Pues ha hecho Unas cuantas peleas O ha sido Bastante regular En el tiempo De pelea En el regresar Lo más pronto posible Al octágono Entonces Si por esa parte Y también por la parte Que se ha enfrentado A grandes nombres De la división Como es precisamente Pierre Jam Como es T.A. Como es Henry Sejudo Y que ahora Se va a estar enfrentando A Sugar Sean O'Malley Si hay buenos nombres En su currículum Si Pero Le falta ese plus Como ya les dije Le falta el plus de campeón Le falta la autoridad Del campeón El hacer algo espectacular El hacer algo Que te diferencia Totalmente De todo lo que está Dentro de tu propia división Porque desde mi punto de vista El mismo Merath Valishvili Tiene muchísima más Madera de campeón De la que tiene El mismo Jamal Sterling Y son compañeros de equipo Y son dos peleadores Que no se van a enfrentar Porque precisamente Merath No quiere esa pelea Y yo creo que También Sterling No quiere esa pelea Pero Que sería bien interesante Que Merath Valishvili Estuviera como campeón Si Merath Estuviera como campeón Yo creo que otra cosa Pasaría Porque es un tipo Que desde mi punto de vista Pues muestra Un poco más De lo que muestra A Jamal Sterling Aunque también Hace este tipo de cosas Este tipo de cabeceos Porque ya lo he visto también En diferentes peleas Haciendo este tipo de cosas Que me parecen Bastante feas Bastante mal Para ser un campeón En el caso de Sterling Y para ser cualquier otro peleador No se ve bien Este tipo de cosas Desde mi punto de vista Entonces DC en estas aclaraciones El mismo se hizo como Una especie de pregunta retórica ¿No? Como que ¿Qué tiene que hacer A Jamal Sterling Para ganarse Ese respeto del público? Y entonces la respuesta Es simple Desde mi punto de vista Tiene que hacer Algo extraordinario Tiene que demostrar Que es un campeón Cosa que no ha hecho ¿Cómo encontró el título? Como les dije ¿Cómo logró ganar el título? ¿Y cómo lo ha continuado Defendiendo De maneras apretadas Contra peleadores Que se lesionan? Etcétera Entonces no es un campeón Que ha demostrado Absolutamente nada No es un campeón Que merezca el respeto O sea Si merece el respeto Por estar metido ahí Por lo menos el mío Por estar metido Dentro de una jaula Peleándose Arriesgando su físico Etcétera Pero para lo que es el espectáculo Para lo que quiere La afición en general Pues no está haciendo suficiente Y esta precisamente Es la manera De ganarse el público Es la manera De ganarse El respeto De la afición Hacer cosas Extraordinarias Como el campeón que eres Si eres campeón Demuéstralo Haz algo superior A todo lo que esté Dentro de tu división Como lo hacen Los demás campeones Que están dentro de la UFC Así que nada gente Yo lo dejo por aquí No olviden de suscribirse Y regalarnos un like Nos vemos en un próximo video